Si nos dejan, buscamos un ritmo cerca 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 Ay, 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 canta y no llores ¿Por qué cantando se alejan, cielo y bonito los corazones? Ay, 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 canta y no llores ¿Por qué cantando se alejan, cielo y bonito los corazones? Ay, 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 canta y no llores ¿Por qué cantando se alejan, cielo y bonito los corazones? Ay, 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 canta y no llores Los corazones Ay, 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 canta y no llores